Esta lista no tiene nada de qué avergonzarse, todo lo contrario, todo lo contrario. Creemos que resume juventud, compromiso, como decíamos, y que a este espacio joven, enraizado en una larga tradición peronista y puntualmente en la más profunda tradición peronista de Luján, creo que esta lista justamente lo que muestra es ese trasvasamiento y esa juventud de la cual tanto se habla, pero tantas veces se le da tan poco espacio. Creo también que el peronismo de Luján está acá, acá está el Proyecto Nacional y Popular, acá está este Proyecto Nacional y Popular que va a revalidar a nivel nacional en muy poquito tiempo, prácticamente en cinco semanas, cinco o seis semanas, que va a revalidar en octubre y que estamos muy orgullosos de lo realizado por Néstor y Cristina en estos 12 años. Sabemos, sabemos, sabemos todo lo que hace falta, se viene una etapa de construcción sobre todo lo que se ha logrado en estos años a nivel nacional y acá puntualmente en Luján tenemos el enorme desafío de llegar al municipio para realmente sacar a Luján de la decadencia, sacar a Luján de ese pozo del que hablaba Nico Capelli. Acá está el peronismo, acá está el Proyecto Nacional y Popular, acá está la propuesta electoral que se abre a toda la comunidad de Luján, sin importar de dónde vienen, sin importar a qué origen tienen, sino con el firme objetivo de ser una fuerza que cuando alcance el gobierno va a poner en marcha un proceso de transformación, de crecimiento, de desarrollo, en paz y unidad para nuestro querido Luján. Tenemos un solo adversario, compañeros y compañeras, tenemos un solo adversario y no nos tenemos que confundir. Nuestro único adversario es el actual gobierno conservador de Luján. Ese es el funcionariado que tenemos. Aspiramos, como esta lista que me acompaña atrás, a realmente forjar un gabinete, un gabinete que pueda ser historia, un gabinete que asuma el enorme desafío, el enorme desafío, el enorme desafío de la transformación, de la evolución, de enfrentar todos y cada uno de los temas, el enorme desafío del diálogo con todos los actores, el enorme desafío para todos, de un comportamiento ético en la función pública, porque siempre es fácil mirarle la viga al de enfrente y creo que tenemos realmente que resignificar el sentido de la ética en la administración pública municipal. Tenemos enormes desafíos, estamos dispuestos a asumirlos, pero asumirlos entre todos. Como dije alguna vez, sueño con entrar al Palacio Municipal, pero de la mano de todos ustedes y de toda la comunidad de Luján. No quiero cerrar, no quiero cerrar sin mandarle un enorme abrazo y saludo a todos los compañeros del peronismo, del Frente para la Victoria, a todos sin exclusión de nadie, a todos. Nuestro único adversario es el gobierno conservador que está prologando la anonía y profundizando la decadencia del mundo. ¡Juntémonos, vamos para adelante, vamos a ganar el gobierno municipal y vamos a poner en marcha un proceso de transformación en elante de una de los que nos van a dar. ¡Juntémonos, comisiones, 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 conisiones, comisiones, 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 com